El Dictado de Carreras Forestales visitaron la localidad de Ojo de Agua para ejecutar la firma de un convenio marco de cooperación con el municipio de esa localidad. El convenio fue rubricado por la rectora Natividad Nacif y el intendente de Villa Ojo de Agua, Antonio Vitar. A través de este acuerdo se establece una cooperación desde ambas partes para la capacitación y asistencia técnica tendientes al desarrollo educativo de esta región. Residentes del profesorado en Educación para la Salud participaron junto a las escuelas donde efectuaron sus prácticas de un plenario integrador en el cual compartieron sus experiencias con los docentes de la carrera. Durante la jornada los residentes expusieron los temas tratados en las clases y el material elaborado junto a sus estudiantes de nivel medio. La caja complementaria de la UNCE anunció el cierre del concurso literario Dr. Raúl Dargoltz en presencia de su comisión organizadora y los escritores que integraron el jurado. Este concurso se organizó con el fin de incentivar las publicaciones de los escritores santiagueños y se clasificaron tres categorías de obras. La entrega de los premios, que incluyen dinero en efectivo y viajes, se llevará a cabo el día 14 de diciembre. Se llevó a cabo el acto académico de entrega de certificados a los egresados de la diplomatura en lengua quichua, dictada en la Facultad de Humanidades. Participaron del acto autoridades de la facultad y familiares de los nuevos egresados.